Y saludamos a toda la raza allá en Tlapa de Comontor, guerrero Tlapa de Comontor, orgulloso de su gente El caso les contaré, tal vez no puedan creerme El caso les contaré, tal vez no puedan creerme Familia Benicio Berlín, su valor lo demostró Un grupo de judiciales, ese día el pueblo llegó Dicen que iban por Antonio, que tenía orden de aprehensión Dicen que iban por Antonio, que tenía orden de aprehensión Antonio estaba reunido junto con sus familiares Sus hermanos Julio y Juan y Don Salvador, su padre Siendo de 70 años, tampoco quiso rajarse Siendo de 70 años, tampoco quiso rajarse Los judiciales llegaron con mucha autoridad Antonio salte de prisa, nos tienes que acompañar Antonio muy bien armado, no se les quiso rajar Antonio muy bien armado, no se les quiso rajar Con palabras ofensivas, queriéndolo intimidar Salte con las manos arriba, hay orden de disparar Fue donde se molestaron los tres hermanos carnal Fue donde se molestaron los tres hermanos carnal Se cerrolaban la acera, los R15 sonaban También los cuernos de chivo que los benicios portaban Los judiciales corrían cuando los cuernos sonaban Los judiciales corrían cuando los cuernos sonaban Y saludamos a todos los paisanos del estado de Guerrero Que radican en la Unión Americana Los judiciales creyeron, esto ahorita nos asustamos Lo que no se imaginaron, que estaban muy bien armados A los primeros balazos se les apareció el diablo A los primeros balazos se les apareció el diablo Luego pidieron refuerzo a la zona militar El pueblo estaba asustado al ver tanto judicial Acordonaron la zona preventiva y federal Acordonaron la zona preventiva y federal Los tres hermanos venició por desgracia fallecieron Don Salvador salió herido con rosones en su cuerpo Se le acabaron los parques, ya no rugieron los cuernos Se le acabaron los parques, ya no rugieron los cuernos Tres judiciales murieron y también varios heridos Al hospital general donde fueron atendidos Todos la PAP preguntaba que es lo que había sucedido Todos la PAP preguntaba que es lo que había sucedido La fecha llevo presente fue del año 2004 El mero día 6 de enero murieron esos muchachos Siendo humildes mezcaleros pero nunca se racharon Siendo humildes mezcaleros pero nunca se racharon Ya me voy a despedir de este caso verdadero Los fenicios en la tumba su padre se encuentra preso El pueblo que fue testigo dicen que se defendieron El pueblo que fue testigo dicen que se defendieron ¡Suscríbete al canal! Gracias.